Paso a paso, así celebrará la Asociación Centinela Tarazona el Día Internacional del Cáncer de Mama. Se trata de una marcha solidaria por las calles de la ciudad para disfrutar de su patrimonio monumental. Para participar solo hay que acercarse este domingo a la Plaza de Toros Vieja y realizar un donativo de 3 euros. Día 19 de octubre es el Día Internacional del Cáncer de Mama y decidimos prescindir de la mesa de ecuestación, de las huchas y demás para montar una actividad distinta, algo más lúdico y que gustase a la gente y decidimos por montar una marcha solidaria, un recorrido andando tranquilos por nuestra ciudad monumental y dando un paseo. La gente que se quiera inscribir en esta marcha solidaria puede acudir a la Plaza de Toros Vieja a las 11 y media de la mañana, venir un poquito antes para apuntarse, hacer un pequeño donativo de 3 euros y participar en esta marcha. Salimos de la Plaza de Toros Vieja, cogemos paseo de la Constitución, subimos Visconti, Plaza de España, Judería, de ahí subimos por la calle Cuarteles hacia el barrio de San Miguel, pasamos por el puerto pequeño, bajamos por la zona de la Concepción, San Atilano, Recodos, volvemos al parque, damos una vuelta al parque y terminamos otra vez en la Plaza de Toros Vieja. Podrán descubrir que hay calles en la parte de la Magdalena y San Miguel que hace mucho tiempo que nos visitan, que están muy bonitas y que hay que verlas. Hay muchísima gente que ya tiene este pañuelo, que ya lo adquirió durante la comida del pasado verano y bueno, pues es una forma de identificarnos, es una forma de darle color al día y bueno, pues aquel que no tenga también y lo quiera adquirir, pues tendremos pañuelos también en la Plaza de Toros pues para hacer un poquito de ambiente. La marcha durará aproximadamente una hora porque a partir de las 12 y media comenzará un vermú por una serie de bares que donarán parte de su recaudación. Proponemos que la gente ya que está en el centro de la ciudad, que ya que hemos salido un montón de gente pues que nos vayamos a tomar un vermú por la ciudad, cada uno donde le apetezca porque todos los bares de la ciudad se han prestado a que una parte de las tapas que sirvan durante ese vermú vaya destinada el dinero a la Asociación Centinela. Pues en torno a 20 bares de talazona prácticamente todos y todo el que quiera sumarse a la propuesta se puede sumar porque no estamos solicitando más que donen una parte de las tapas que vendan durante esa mañana y bueno, pues es libre todo el mundo de apuntarse. Todo el mundo de talazona está volcado y todo el mundo se ha apuntado incluso de zonas que no están, digamos, en la zona del vermú porque están en zonas más alejadas pero que hoy ese tema para el domingo es lo de menos y que bueno, pues que todo el mundo quiere participar y que todo el mundo sigue volcado con la Asociación Centinela. Una asociación con más de 400 socios que se dedica a prestar ayuda económica a mujeres que padecen cáncer de mama desde su creación viene haciéndolo a 13 féminas y todo gracias a la solidaridad de las gentes de talazona que respaldan cuantas acciones celebran como el Rancho Solidario que en junio congregó a un millar de personas en Pradiel y consiguió recaudar 6.000 euros. Nunca decimos esto es lo último, nosotros este es el siguiente paso y así hemos denominado a la marcha paso a paso, paso a paso vamos haciendo las cosas vamos generando esos fondos necesarios para poder ir haciendo las actividades y cubrir las necesidades que tiene la asociación y las mujeres u hombres que puedan solicitar nuestra ayuda y bueno, pues paso a paso. La cita este domingo 19 de octubre a partir de las 11 y media de la mañana. Gracias. Gracias.